¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias Mundo Fox Salvegas. Fue apuñalado y falleció ayer por la tarde en un sector oeste del Valle y las autoridades están buscando... Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ricardo? Buenas noches. Este es un tema tabú para muchos. En décadas anteriores... Bueno, nos vamos a la última pausa. Al regresar habrá una feria de inmigración. Con el 54.54%, Carolyn Goodman venció a su contrincante. De acuerdo con el pronóstico actual de alergias debido al polen, hoy hay una alerta... Y ese día martes, el martes pasado, lo que le dijeron fue... ...al sur de la calle Martin Luther King. Habrán diferentes puestos de información. A captura de alguien o a conseguir una orden de captura, o si un sospechoso fue acusado de un delito grave, son elegibles para recibir dinero en el mal común, los ahogamientos. A ver, danos un adelantito de lo que va a aportar en estos direitos. ¿Y qué lo motiva a ayudar a los más necesitados? Pero ellos la apoyan a ella, no me hablan, no me contestan el teléfono. Son las desgarradoras palabras... ...de bomberos y también en los comercios de la empresa Terrible Hearst. ...otorgado por la organización de la Escuela de Héroes Liderada por... ...planifica sus comidas para la semana usando una lista. Mediante la misma, Carlos Ruiz me explicó un problema muy serio que tenía con un mecánico. Too money. María, están listas. Yo voy a ganar, ya veremos. Hagamos eso. Hay una variedad grandísima de cosas que provocan la... ...también a la tendencia que... ...claro ejemplo de ello. Sin embargo, por medio de la Escuela de Héroes, su mentalidad... ...sus ojos... ...el ánimo es parte de... ...el ánimo que están viviendo.